Hola, somos desde Vinilo, una empresa dedicada a la fabricación y diseño de vinos de Guadalajara Hoy os vamos a enseñar cómo organizar un vinilo traslúcido en un cristal Estos vinilos se suelen utilizar para cocinas o para separar ambientes y es un vinilo que pasa a la luz pero no se ve detrás de él Para ello necesitaremos una cinta para marcar la medida donde vamos a enganchar Papel indispensable para limpiar la superficie y secar el resto de agua El cutter también para cortar todas las juntas y el método para medir la superficie La espátula y agua con un poquito de jabón, muy poco, porque si le echamos mucho no engancharía bien el vinilo Para engancharme vinilos de acúcido en cristal, siempre limparemos la superficie con un producto que no sea limpiar cristales, ya que los limpiar cristales dejan residuos que no se alocian para limpiar el vinilo Y secaremos la superficie para limpiar el vinilo Para no dificultar eso de enganchar el vinilo Preparemos ahora la medida en la que queramos enganchar el vinilo Lo engancharemos con un trozo de cinta de carrocer o cinta de pintor Una vez hecho esto, llameamos la superficie con agua y un poquito de jabón Y engancharemos con un trozo de cinta de agua Una vez hecho esto, llameamos la superficie con agua y un poquito de jabón Y engancharemos con agua y un poquito de jabón Presentaremos el vinilo al revés de... Al revés de como... Osea con el papel silicona todo por la parte de atrás Y ahora comenzaremos a levantar todo el vinilo Retiraremos toda la parte del ropeaje ligado Y ya remoja la superficie del vinilo de agua Cogemos de la punta de aquí abajo Y del otro extremo Y comenzaremos a enganchar el vinilo De manera que no esté alineado con las marcas que hicimos anteriormente Si vemos que se nos engancha mucho el vinilo Vamos a ayudarnos a echarle un poco más de agua por al revés Una vez hecho esto, estiramos el vinilo para que nos queden en las ruas Ya hemos enganchado con las ruas para que nos queden la auxilia Empezamos a retirar solante del agua Siempre del centro a hacer buena Presionando bastante fuerte para que haga el agua Que dé el final del vinilo Podemos ir secando la parte de arriba para que el agua no vuelva a bajar por abajo. Podemos retirar también las marcas. Una vez enganchado podemos ir repasando para las puntas para retirar todo el sudor en general. Una vez hecho esto podemos ir secando toda la superficie. Y una vez hecho esto ya podemos ir cortando el sobrante de material. Se acaban de ajustando bien secamos otra vez la zona de las puntas y se acaban de funcionar con las puntas. Nos podemos también ayudar de una regla o un subido. Acabamos de ajustarlo bien y secamos también los superficies. Espero que os haya servido estos videos para facilitar la colocación de vuestros videos decorativos. En el video tenéis un enlace en la descripción. Para poder visitarnos en www.intervino.com por nuestros países de TNESTIQUES. Espero que os haya gustado y gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.